papá dice condón, mamá dice la píldora, yo digo vamos a fumar marihuana, hijo de puta que chimba la galla y el perico y el popper, que rico el vicio quiero vicio, donde esta mi vicio, quiero hueler me huelí el celuco, me lo huelí me lo huelí, me lo huelí me lo huelí ay, hijo de puta, me lo huelí todo y todo